Esta noche tú vendrás Porque me quieres todavía Porque a pesar de lo que digas Amor igual lo encontrarás Tú sin mí ya no podrás Sentir amor porque la vida Es el despecho a la mentira Es lo que nunca sentirás Pa' ser feliz te faltan besos Que en otros labios no hay más Por eso es que si yo te espero Es porque sé que volverás Esta noche tú vendrás Porque me quieres todavía Porque a pesar de lo que digas Amor igual lo encontrarás El güerito music Tú sin mí ya no podrás Sentir amor porque la vida Es el despecho a la mentira Es lo que nunca sentirás Pa' ser feliz te faltan besos Que en otros labios no hallarás Por eso es que si yo te espero Por eso es que si yo te espero Es porque sé que volverás Esta noche tú vendrás Porque me quieres todavía Porque a pesar de lo que digas Amor igual lo encontrarás ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina